Antes de ser secretario del DACO, García Padilla decía... Ciertamente, yo estoy en contra de que el gobierno de Puerto Rico ande parando viajes a dietro y siniestro. Pero llegó al DACO y se gastó miles del pueblo en viajes de lujo a Dubái. Y hasta jets privados fletados. A mí se me nota que yo estoy ya por catalogado como un mentirómano. García Padilla. El cuentista de la mentira. Porque ahí no hay más nada. Nada de nada.